Antes que nada, antes que todo, si están suscritos a mi canal o van a suscribirse, no olviden de activar la campanita que está al lado del botón de suscrito para que le lleguen las notificaciones de cuando subo video tanto al móvil como al correo electrónico. Ya dicho esto, vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, hola a todos en YouTube, estamos aquí de un nuevo video para el canal, este aquí de Clash Royale. Básicamente, como pueden ver en el título del video, hoy vamos a hacer un sorteo de gemas, algo que varios ya me estaban pidiendo. Bueno, básicamente, voy antes de explicar lo del sorteo de gemas, quiero comentar que tengo un nuevo layout o un nuevo overlay para grabar Clash Royale, como pueden ver, ahí están P.K., los duendes, bueno, los duendes no, los esqueletos y el dragón. Sí, sé que el dragón es de Clash of Clans, no de Clash Royale, pero es que me gusta la imagen del dragón y la puse ahí porque yo lo veo. También, algo muy importante, como pueden ver, dicen gemas gratis en la descripción. Básicamente, esto lo digo que es muy importante porque esta aplicación que tienen en la descripción va a influir en el sorteo, ya que al sorteo voy a sacar el dinero para comprar, para darle las gemas de esta aplicación. Es una aplicación que ya subí un review o un tutorial al canal, que bueno, básicamente creo que muchas personas lo vieron, lo vieron 30 personas en el review, así que bueno. Pero bueno, lo vuelvo a explicar a resumir por si acaso no lo vieron y se lo perdieron. Es una aplicación que descargando otras aplicaciones te da puntos y bueno, con esos puntos los puedes cambiar por gemas o por dinero de Paypal o de Amazon o por tarjetas de regalo de Google Play o iOS o también de PlayStation Plus o de Xbox Live. Así que bueno, yo no me sé mucho de eso, pero bueno, básicamente este sorteo no es solo de gemas, también es de todo eso, de dinero real en Paypal, Amazon y de tarjetas de regalo de PlayStation Plus y de Xbox Live y de bueno. Y principalmente también de gemas, pero eso, el premio lo va a decidir el ganador, así que bueno, eso ya no es muy importante, yo le preguntaré qué quiere y él me dirá. Bueno, como les dije, el dinero yo lo voy a sacar de esta aplicación, ¿de qué manera? No es que yo tenga millones de puntos guardados, no. Sino que, uno de los requisitos es que se descargue la aplicación con mi link de referido. ¿Qué pasa? Que si se descargan la aplicación con mi link de referido, a mí me dan 250 puntos. Y bueno, ustedes también le dan 250 puntos por empezar. Pero bueno, lo importante es que a mí me van a dar 250 puntos y por cada gente que se registre, me van a dar más puntos. Y todos, 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 todos los puntos que yo recolecte gracias al sorteo, los voy a meter en el sorteo, no voy a agarrar nada para mí. Y bueno, básicamente eso vendría siendo todo. Los requisitos, lo voy a decir, son tres, no es solo descargarse la aplicación con mi link de referido, que ya saben que lo tienen en la descripción. Y bueno, los requisitos son estar suscritos al canal, seguirme en mis redes sociales y descargarse la aplicación, que es más importante. ¿Por qué estar suscrito al canal? Porque es un sorteo solo para suscriptores. Y si no están suscritos, bueno, se suscriben en el listo. Y seguirme en mis redes sociales porque por ahí es donde voy a hacer, donde voy a decir cuando subo el video de los ganadores y bueno, para que estén súper pendientes. Y bueno, como ya les dije, lo de registrarse con la aplicación, porque es de la aplicación, del link de referido, del dinero que yo gane, desde donde voy a sacar ahí los puntos para hacer el sorteo. Ya les dije que no es solo de gemas, también es de tarjeta de regalo de Paypal, iOS, Xbox Live y PlayStation. Así que bueno, eso vendría siendo todo en general. Y bueno, eso vendría siendo todo en general, los requisitos se los recalco aquí al final del video dejándoselos en el outro. Y bueno, se los vuelvo a repetir, son estar suscritos al canal, seguirme en mis redes sociales y descargar la aplicación. Y recuerden que mientras más gente participe y descarga la aplicación, más gemas se darán en el sorteo. Y bueno, ya dicho esto, chao. ¡Gracias!